¿Qué es la implementación eficiente? Hay instrumentos de manejo de tierras, de cargas, instrumentos de derechos, de edificabilidad, etc. Muchos instrumentos para este tema de ciudad, pero hay que aplicarlos, hay que aplicarlos de manera eficiente y planeada. Y cuarto, que es algo de lo que más hemos venido encontrando en esta fase diagnóstico del POT, es que la política pública urbana sea evaluable y se le puede hacer seguimiento, que sea verificable, que se van cumpliendo los objetivos. Si vamos a, ya cambiando a evaluación del POT, estamos terminando la fase de evaluación. Aquí hay unas conclusiones preliminares que vamos a ver, pero aspiramos a este año dejar terminado el diagnóstico, el expediente distrital y el diagnóstico finalizado en su primera fase. Pero empieza uno a ver, como lo dice el título, conclusiones preliminares. Por ejemplo, el fraccionamiento entre el componente rural y urbano, después de estos, desde el año 2000, 16 años de POT, sigue siendo muy marcado. La desarticulación entre el componente regional y el componente urbano es gigante y con serias problemáticas político-administrativas, porque sabemos que somos una excepción a nivel país al ser Bogotá un distrito capital que no tiene que ver desde el punto de vista político-administrativo directamente con Cundinamarca y con sus municipios. Y este es un reto gigante que pasa y trasciende al distrito de planeación y tiene que ir al Congreso de la República y al Gobierno Nacional seguramente. Pero ahí tenemos un reto que tenemos que resolver y no podemos seguir con esta dificultad latente. Cuarto, la dificultad de generar indicadores de medición. En esta etapa del diagnóstico nos hemos encontrado con una dificultad grande en algunos temas de indicadores de medición. Tenemos una dependencia grande del censo 2005. Muchas de las cifras que tenemos y que veremos son proyecciones a partir de ese censo. El siguiente censo no se realizó, ya no nos tocará lo mejor para este POT. Entonces hay que desarrollar estos indicadores, porque para hacer seguimiento y para poder territorializar estrategias y materializarlas y hacerles ajustes según su desarrollo en el tiempo, pues hay que tener indicadores y tenemos una ausencia de monitoreo y de seguimiento. No me detengo más aquí. Pero si vamos al componente del balance del POT, que lo haremos público, como les digo, a final de año y en enero, pues empresaremos su participación y socialización. Pero el componente fundamental de balance está sentado en las condiciones sociales, las condiciones rurales, las condiciones urbanas y las de integración regional. Y en integración regional digo algo más, tenemos un reto inmenso que ya la doctora Paola nos presentará lo que hemos avanzado en que se puedan implementar y que no deje de ser sana retórica o sana propuesta técnica, académica o política, sino que llegue a implementaciones concretas. Un rápido paso por resultados de este diagnóstico, resultados preliminares, como decía, en condiciones sociales, tenemos una tasa de crecimiento en la ciudad que viene del 1.2%, camino hacia el 1%, pero como lo muestra el plano de la izquierda, una tasa de crecimiento muy concentrada en la periferia occidental, una tasa de crecimiento que nos deja claro y me adelanto a uno de los temas de crecimiento que la renovación urbana seguramente será en muchos sitios más un proceso de mejoramiento de ciudad, de generación de espacio público, de calidad, zonas con carencias grandes en parques. Y hay otras zonas donde hay unas densidades menores y mayor concentración de pronto de actividades en desuso, donde sí creemos que es posible y deseable renovación urbana con densificación y con aumento de la intensidad de usos o la llevada de usos nuevos. Después a la derecha vemos un tema que también es importante, Bogotá cada vez es más densa, las grandes ciudades del mundo son pocas las que siguen aún densificándose. Nosotros con un promedio del orden de 206 habitantes por hectárea, somos una ciudad altamente densa, una de las ciudades más densas del mundo, según las distintas clasificaciones, la novena, la décima, la onceava, pero igual una ciudad de altísima densidad. Pero esto no es lo grave, lo grave es que tenemos sectores en zonas de Bosas, Kennedy, Suba, Engativá, nuevamente en la periferia occidental, que pueden llegar hasta las 700 personas por hectárea y si tenemos en cuenta que muchas de esas zonas son de baja altura, pues esto se constituye en muchos casos en hacinamiento, porque la densidad con altura y buen espacio público es deseable en muchos sectores, pero la alta densidad en baja altura generalmente termina en temas de hacinamiento. En diagnóstico preliminar tenemos también una claridad importante que será básica en los debates de región, y es que si vemos el plano de índice de prosperidad o el del índice per cápita, se ve algo que lo intuimos pero que no es sano, y es que la misma concentración que tiene la ciudad de Bogotá está expandiéndose a los sectores de la región circunvecina y vemos como el color oscuro sale hacia la sabana, sobre todo en el plano de ingreso per cápita 2014, el plano del centro, de una manera espejo de lo que sucede al interior de la ciudad y va caminando en ese mismo sentido. En el siguiente plano también vemos algo que será un reto gigantesco para nuestro POT, para nuestro plan de ordenamiento de Bogotá, para nuestro POT como bogotanos, y es la densidad del empleo por sectores catastrales. Vemos el plano de la izquierda año 2005, el plano de la derecha año 2014, y contrario a lo que uno esperaría, hago aquí una claridad, están planos armados con fuentes distintas, hay mucha dificultad en encontrar las mismas fuentes, el 2005 es Fuente DANE y el 2014 es Cámara de Comercio, pero el hecho es que el eje que veníamos trayendo, que es calle 26, Carrera Séptima, todo este sector del centro empleado, antes que dispersarse y ser más exitosos en esta generación de empleo, de una manera más, se ha venido concentrando casi que con mayor intensidad, pero en el fondo sigue siendo la misma estructura urbana de concentración de empleo, entonces tenemos un reto gigante en lograr ser exitosos en la generación de centralidades periféricas y de generación de empleo. En el tema de edificaciones, en el tema de vivienda, estos gráficos son de 12 años, 2004-2016, que sería POT 190, y vemos cómo Bogotá está como muy equilibrada en los últimos años, en un licenciamiento de 5 millones de metros cuadrados año, con una concentración del 72% en vivienda y una, seguido por un 20% de comercio y un 8% de dotacionales. Hago la precisión, cifras de 2016 son hasta junio, o sea que más o menos podríamos extrapolarlas de manera informal en esta reunión, como que es el doble de lo que aparece en la barra de 2016. En unidades de vivienda, 423 mil unidades de vivienda construidas en estos 12 años, con un 57% de vivienda distinta, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, que esto pues es una gráfica bien distinta a la demanda y nos genera, como para todos es claro, un reto también gigantesco. Y en precios de la tierra, pues otro tema preocupante, porque todos van atados de la mano. Si tenemos en cuenta que en el año 2015, es el primer año tal vez en que por fuera de Bogotá, al otro lado del río, se vendió el 48,5% de la vivienda, casi la mitad de la vivienda del año pasado se vendió por fuera de Bogotá y el 68% aproximadamente de la vivienda de interés social y prioritario se vendió por fuera de Bogotá. Esto pues nos trae otro reto adicional, llevando a la gente que menos recursos tiene a gastar más dinero en transporte, más dinero en movilidad y a demorarse mucho más tiempo en llegar a las fuentes de trabajo que veíamos anteriormente. Y esto tiene que ver con muchos factores, pero con uno fundamental y es con la oferta de la tierra y el precio de la tierra. En este cuadro de abajo vemos que en sólo dos años la tierra subió casi un 28% con respecto 2013-2015. Siguiendo con diagnóstico preliminar, usos catastrales predominantes. Ahí tenemos otro uso. Hablábamos ahora precisamente con algunas personas aquí del tema de los usos. En los usos, la ciudad es una ciudad donde cada vez hay más sectores multiusos de manera legal o ilegal, con licencia o sin licencia, con permisos o sin permisos. Es una ciudad donde los dotacionales, que son los que aparecen en azul, han venido creciendo, pero sobre todo por la prestación de servicios, porque su economía cada vez se basa más en los servicios. Y donde tenemos que tocar a fondo cómo vamos a manejar este tema de usos cuando lleguemos a etapas de formulación. Han sucedido fenómenos curiosos, que solamente los pongo de una manera de ejemplo de cómo muchas veces la densificación normativa de una manera razonable a escala humana ha vuelto los usos a su cauce original. Y pongo un ejemplo en zonas formales, pero por ejemplo en el barrio Santa Viviana, creo que es entre las 100 y las 109 y la autopista y la 19. Era un barrio de casas que se volvió netamente de oficina, se entró en obsolescencia como vivienda y cuando se dio norma de seis pisos, creo que hay unas zonas de cinco, unas de seis, empezaron a hacer proyectos formales nuevamente y volvió a ser un barrio residencial, curiosamente, por el hecho de la formalización de los usos a través del desarrollo. Fenómenos como estos hay de todo tipo en los barrios occidentales, en los barrios del sur, pero en el fondo el mensaje que dejo es cómo la ciudad cada vez es una ciudad más multiuso, que no está más lejos de muchos de los objetivos a nivel internacional de muchas ciudades. En condiciones urbanas, también es importante ver lo del licenciamiento, licenciamiento 2012, licenciamiento 2015, de acuerdo a manzanas catastrales, pero se muestra clarísimamente la concentración del licenciamiento, se muestra clarísimamente la tendencia continua del licenciamiento más hacia el nororiente. Esto no necesariamente tiene que ver con la edificabilidad que mostrábamos ahora, porque el licenciamiento no es exacto a construcción. Bueno, licenciamiento y construcción tienen que ver también con un tema de construcción legal o construcción informal. Pero sí una concentración gigantesca que va necesariamente atada también a precios de usos del suelo. El tema de espacio público, para nosotros, fundamentales, para la ciudad es fundamental para tener una ciudad de calidad y que el espacio público esté relacionado con la población y con la densidad y no necesariamente con el área. Creemos que estamos modificando los planos de diagnóstico llevándolos a la población, porque uno ve unos planos donde el diagnóstico no es necesariamente malo en algunos sectores, porque se ve una buena área de espacio público con respecto al área desarrollada. Pero si a esto no se le mete el factor población, cuál densidad tiene ese sector, pues no seremos asertivos en esta presentación. Es más, tenemos serias dudas y es un tema que vendrá también en los debates de formulación, que nuestra normatividad sigue planteando el desarrollo con respecto a las sesiones en un 25%, como todos ustedes saben, 17 más 8. pero ese 25% es estándar y es estable y no tiene que ver con la diferente densidad que se plantee y debería ser al contrario, porque realmente la demanda de espacio público debería tener que relacionarse con la cantidad de gente que va a vivir en ese sector. Ahí tenemos un tema grueso para tratar en formulación. En integración regional, un dato fundamental que coincide con las cifras que les mostraba, que les decía ahora, de la vivienda que se ha hecho por fuera de Bogotá. Vemos a mano izquierda el plano del 2015, la intensidad de población que en cinco años se fue a cada uno de estos municipios a vivir desde Bogotá y el oscuro es municipios donde ya llega al 50% de la población que en los últimos cinco años, antes de 2005, se fue a vivir de Bogotá hacia esos municipios. Pero si vamos a 2014, pues vemos que es dramático el tema o no dramático sino retador y ratifica la necesidad de este tema regional y ratifica la necesidad de que todos los municipios vecinos tengan una planificación muy seria, muy profunda porque la gran demanda está llegando o llegó en estos 12 años y fue caminando hacia estos municipios. Tenemos ahí un reto gigante. nosotros no traigo cifras de crecimiento pero hemos venido hablando de una cifra que les quiero repasar. Hay personas que consideran que están exageradas, por esto las hemos hecho verificar por Planeación Nacional, por el DANE y si la cifra es alta o es baja igual el reto supera el tema de la ciudad y son tres cifras fundamentales. primero entre déficit cuantitativo y cualitativo tenemos en Bogotá cerca de 280 mil viviendas. Si hablamos de aquí al año 2050 y yo hablo de 2050 porque creo que uno tiene que planificar y ver a largo plazo en 34 mil ciudadanos muy largo plazo y no pensar en 12 años porque la vigencia del POT sea de 12 años y venga una revisión general en el año 2027 o cuando se cumplan los 12 años o 2028 o lo que sea 29. Entonces viendo cifras a 34 años nos da adicional que con una tasa de crecimiento que viene del 1.2 al 1% en una ciudad región donde Bogotá ya está prácticamente en los 8 millones de habitantes y los municipios circunvecinos en 1.4 millones daría 9.4 Si crece esos 9.4 a 1.2 1% estaríamos cerca de 3.6 millones de habitantes nuevos para 2050 lo que nos daría una región de 12,9 13 millones de habitantes que esto no se dé depende de muchas condiciones que no necesariamente podemos manejarlas nosotros son condiciones más del gobierno nacional de generar atractivos en otras ciudades del país en la costa zona cafetera etcétera para que haya otros atractores de desarrollo económico y de oportunidades pero por ahora esa es la tendencia esa es la realidad que tendremos de cerca de 13 millones en la ciudad región en 2050 y si a esto le sumamos la tercera cifra que hemos mencionado en muchos foros de que el tamaño de los hogares en Bogotá está hoy en 3.2 personas por hogar cifra como les digo que coincidimos con planeación nacional y con el DANE pero que es bienvenido el debate y las investigaciones alrededor y a 2050 a los 3 nos da que Bogotá estará en 2.4 habitantes por hogar esta baja de 3.2 a 2.4 genera para esos 12 y pico millones que habrá en ese momento una demanda de vivienda de 1.4 millones esto nos da 2.7 que es duplicar Bogotá en cantidad de viviendas insisto muy bueno sería que la universidad haga sus propias cifras que las confrontemos que las crucemos pero si no son unos 7 millones de viviendas si no son 2,2 o ya las precisaremos igual esta mancha negra que aparece alrededor de Bogotá seguirá creciendo Bogotá tiene que hacer el mayor esfuerzo posible por renovar condensificación donde la infraestructura lo permita pero si esto no es suficiente pues tenemos que planear los municipios y tenemos que ver como lo que se crezca no sea suburbios no sea baja densidad no sea 20 viviendas por hectárea no sea desconectado sino que sea denso y compacto ya me están aquí afarando hoy rápidamente paso por viajes muestra cada vez mayor cantidad de viajes diarios entre Bogotá y sus municipios y entre los municipios mismos rápidamente voy a dar una visión de inicial de plan de ordenamiento si quieres vamos de una vez a los equilibrios pero bueno creemos que Bogotá debe ser una ciudad basada en el transporte público masivo eficiente y alternativo una ciudad que cuente con equipamientos y el espacio público requerido para la que lo soporten una ciudad donde el consumo de energía sea el mínimo posible creo que nuestro más grande reto ambiental como aglomeración urbana aparte de la estructura ecológica principal y de soporte sigue siendo el que sigue es el consumo de energía si nosotros hacemos buena arquitectura no necesitamos aire acondicionado no necesitamos calefacción si cuidamos nuestras fuentes de agua y nuestros páramos seguiremos teniendo agua de calidad por gravedad y se nos vuelve muy serio el problema es alrededor del tema del transporte público masivo alternativo bicicleta peatón y eliminando los carros particulares es un pod que creemos como punto de partida preliminar y como les digo ni siquiera hemos terminado el diagnóstico vendremos en etapa de evaluación de diagnóstico final que de buscar varios equilibrios seis equilibrios fundamentales equilibrio entre el desarrollo urbano y la sostenibilidad ambiental somos unos convencidos de que esto son dos caras de la misma manera creemos que esto es compatible y que esto se puede armonizar segundo equilibrio entre la renovación urbana con densificación donde la infraestructura de soporte lo permite pero con densificación renovación urbana con mejoramiento de calidad de ciudad donde hay temas de hacinamiento con expansión urbana densa compacta y a escala humana lo más cerca posible lo más atendida por transporte público y en alta densidad no somos amigos de seguir permitiendo condominios de baja densidad casas en grandes extensiones de ir consumiendo la sabana a gran distancia y en baja densidad tercero equilibrio entre Bogotá y la región no me detengo aquí pero bueno un punto más que me falta no me detengo porque ya hemos hablado mucho y creemos que es vital en este me falta decir solo un tema conectividad creemos que Bogotá tiene que conectarse mejor con la región Bogotá no puede seguir dependiendo a nuestra manera de ver de la autopista norte la calle 80 la calle 13 y la autopista sur Bogotá con 8 millones de habitantes no puede tener esa fragilidad en la conexión en la logística no puede tener esa fragilidad de que si hay un accidente en la autopista se bloquea media ciudad 16 kilómetros entre la 80 y la autopista algo cerca a 10 entre la 80 y la 13 tenemos que conectar a Bogotá con la región y hacerlo de la mejor manera posible equilibrio tendrá que tener el pote entre lo macro y lo micro creemos en los grandes planes creemos en la planificación de largo plazo pero para nosotros es fundamental el tema de detalle de la calle del andén de la ciclorruta de la plaza el tema de la relación de la calle con la construcción con espacios habitables a través de parqueaderos etcétera equilibrio entre la regulación normativa y los proyectos estratégicos creo que este es un tema también fundamental para profundizar Bogotá a nuestra manera de ver y acabaremos ya el diagnóstico para concluir pero nuestros proyectos estratégicos no han sido los más exitosos ha sido una reglamentación más que o unos POT demasiado reglamentarios y creemos que tiene que haber un equilibrio entre esta regulación normativa y proyectos estratégicos con gerencia y con visión si quieres vamos básicamente a lo que estamos Natalia porque el tiempo se acabó hace rato pero bueno si vamos al proceso de revisión de POT de una vez yo creo que podemos ir a la lámina para contar en que estamos para ratificar estamos en la etapa preliminar y de diagnóstico estamos con la meta de terminar a final de año diagnóstico y hacerlo público de ir a todas las universidades a las localidades a los gremios a los distintos actores de ciudad a todas las comunidades a presentar el diagnóstico como para empezar una una discusión más informada y en la última lámina tal vez vamos a la de participación les cuento en que vamos en nuestro proceso de participación con el ánimo y con en aras de darle mayor estructura a este proceso de participación firmamos un convenio con el PNUD con Naciones Unidas para que nos apoyaran este proceso de participación ya con ellos hicimos los primeros 28 talleres en las localidades desde el 17 de septiembre hasta el 2 de noviembre y esto acompañado de la página la página Bogotá Abierta que pues nos trajo grandes importantes aportos más de 20 mil ideas en el plan de desarrollo y una página que nos con orgullo contamos que se ganó hace 8 días el premio de la innovación a nivel nacional que creo que va a ser muy útil ya con 8 millones cada vez es más importante tener también en cuenta esta participación digital estos 28 primeros talleres fueron de motivación fueron la fase previa es una fase donde fuimos fue a informar un poquito que era POT que era lo importante porque era importante donde repartimos un pequeño documento informativo y creo que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo inmenso ahí porque la participación además de lograr convocar para ser efectiva tiene que ser con información pero tiene que uno tener la certeza de que se está entendiendo lo que se está discutiendo y yo creo que los que trabajamos en estas entidades técnicas muchas veces pecamos por explicar las cosas de una manera no clara o por no explicarlas con ejemplos con otras cosas que ayuden al entendimiento para que se entienda y se pueda tener aportes concretos importantes y ideales empezaremos una segunda fase de participación en enero como les decía que es la de diagnóstico que esperamos gastarnos todo el mes de enero y todo el mes de febrero y ya después si vendrá la parte gruesa y dura que es la de propuestas la de la formulación donde se entrará a hacer una participación ya más de debate de todas las propuestas e ideas me comí creo que diez minutos más esto daría como para toda una mañana en todo caso rectifico mi agradecimiento a la Universidad Nacional por darme esta oportunidad de estar con ustedes y esperamos que con la ayuda de toda la ciudadanía logremos una visión común y logremos un buen plan de ordenamiento muchas gracias gracias